Hace 51 años Ernesto Che Guevara fue torturado, acribillado y asesinato en la higuera de Valle Grande por las fuerzas militares del ejército boliviano asesorados por Estados Unidos. Son 51 años que las ideologías del Che de justicia social de defensa de los derechos de los más desposeídos y de la integración de la patria grande que continúan vigentes. Y por eso se indica que Che Guevara vive aún y los movimientos sociales del MAS y organizaciones sociales levantan las banderas del Che para rendirle homenaje en Valle Grande. A partir de un día antes la sociedad cubana y boliviana, incluido también la venezolana, ya convocan actividades previas, culturales, artísticas en Valle Grande y la convocatoria también lo hacen pública en Santa Cruz y en Bolivia y para todos los visitantes que llegan porque es un día muy importante donde vienen personajes intelectuales, actores de Brasil, de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua. Entonces estas actividades a ser desarrolladas no simplemente son el mismo día que recordamos el fallecimiento de Ernesto Che Guevara que para nosotros vive, sino ya semanas antes se vienen estos preparativos de algunas conferencias, talleres que se desarrollan en el municipio de Valle Grande. Gracias. 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 Gracias.